Bienvenidos, esto es Tuzó, que era una versión cortita para este canal de información, Club Pachuca Tuzos a través de Facebook. Muchísimas gracias por su preferencia, como cada viernes. Y empezaremos con el reporte semanal. Los Tuzos del Pachuca ya reportaron en la Universidad de Fútbol el pasado 14 de diciembre y realizan trabajo de pretemporada. Vamos a ver ahora el reporte semanal. Tras unos merecidos días de descanso al concluir el torneo Apertura 2016, los Tuzos del Pachuca volvieron al trabajo pensando ya en lo que será 2017. Un año lleno de nuevos objetivos y metas por cumplir. Y así fue como trabajó el equipo de México en su primera semana de entrenamientos, miércoles. El equipo reportó en la Universidad del Fútbol y antes de la práctica, Oscar el Conejo Pérez externó sus deseos y lo que significa un nuevo torneo en su exitosa trayectoria. Yo espero poder seguir manteniendo un muy buen nivel y cerrar mi ciclo como jugador de la mejor manera. Con todo, con todo. La verdad es que fue un año increíble en lo personal, obviamente con Pachuca. Y nada, hay que buscar mejorar el siguiente año todo lo que se hizo este. También se dio la bienvenida a dos de los refuerzos que llegan para este torneo. El chileno Sergio Vergara y el mexicano Roberto Alvarado, ambos provenientes de los Toros del Celaya. Y mi sueño igual era llegar a un equipo de primera y estoy muy feliz de haber llegado a esta institución. Gracias igual a los dirigentes por confiar en uno. Sí, gracias a Dios tuve un campeonato bueno, marqué 11 goles en el torneo. Y bueno, cuando me enteré el día lunes, recién me enteré que venía para acá. La verdad, estaba bien emocionado, bien feliz, no lo podía creer. Porque como dije, un sueño llegar a primera y qué mejor una institución grande como Pachuca. Sí, soy volante por derecha o por izquierda. Me gusta jugar mucho por las bandas. Soy rápido, me gusta encarar mucho, me gusta ser atrevido, me gusta pisar el área. Bueno, como dices, me tocó debutar a los 15 y bueno, ahora también a los 18 poder venir a un equipo de primera. Que bueno, agradecido con el club Pachuca porque me dan la oportunidad y vengo nueve a aprovecharla. Bueno, ahí tengo una anécdota con Pachuca que cuando era más joven, fue unas visorías ahí desde donde soy. Y bueno, me eligieron y me dijeron que ellos me llamaban y bueno, me quedé esperando esa llamada. Pero bueno, veo que ahora ya me cumplieron y bueno, contento por estar acá. Y bueno, creo que mejor que venir a una gran institución como lo es el Club Pachuca. El plantel de inmediato se puso a trabajar bajo las órdenes del técnico Diego Alonso y el preparador físico Mauricio Marquetti. En una sesión vespertina y al término de la misma, Víctor Guzmán, quien ya fue adquirido de manera definitiva por los Tuzos, habló sobre esta fase de pretemporada. Bien, ya ansioso de que empiece el torneo. Sabemos que la pretemporada es lo más importante, es la base de todo el torneo y, te repito, contento de ya poder iniciar el torneo. Bien, contento de pertenecer ya a esta institución que me dio la oportunidad de poder debutar, de quedar campeón. Y nada, comprometido más que nada con la afición, con el equipo, conmigo mismo, de hacer mejor las cosas. Jueves, entrenamiento matutino en la cancha NEX Alcalero Center con plantel prácticamente completo, trabajando espacios reducidos. Al término del mismo, Raúl López habló sobre las primeras prácticas y sus objetivos para este 2017. ¿Cómo te sientes para este nuevo torneo, las expectativas que tienes para el equipo? Bien, muy bien, con grandes expectativas de hacer un gran torneo, terminar los primeros cuatro lugares y buscar el título. No, quiero ser el titular inscrutable, quiero pelear por el título, el de Liga y también de Cunga Champions. Ahorita estamos viendo el mundial de clubes que está América, nosotros nos encantaría estar allí los próximos años y para eso hay que ganar el cuarto de final con nuestra prisa y pensar así, paso por paso, semifinal y final. Entonces, bien metidos en Liga y Cunga Champions. Como ya es una sana costumbre, Pachuca da oportunidad a los jóvenes de su cantera y esta pretemporada buscará ganarse un lugar en el primer equipo Edwin Lara, defensa México-americano. Pues aquí en la cantera se trabaja muy bien, lo hemos visto con muchos jugadores de la cantera y se está trabajando muy bien aquí, desde las categorías menores hasta la 20 y ya la mayoría está llegando acá y se les está dando la oportunidad que muchos clubes no lo dan y pues es una muy buena oportunidad para mostrar esto. También durante el transcurso del día, se dio a conocer el nombre de otro refuerzo de los Tuzos, el uruguayo Brian Rodríguez, quien juega como delantero y proviene del Everton de Chile. Viernes, entrenamiento a doble sesión en la Universidad del Fútbol, posteriormente quedaron en concentración para continuar trabajando arduamente rumbo al Clausura 2017, buscando mejorar lo hecho durante el 2016. Y así arranca la pretemporada previo al torneo Clausura 2017, mucho trabajo por parte de los jugadores de los Tuzos del Pachuca, esperamos que tengan mucho éxito en este nuevo torneo. Y vamos a conocer ahora la estructura de las Fuerzas Básicas, cuál es, cómo trabajan y por supuesto de qué manera se preparan de cara al torneo que viene, el Clausura 2017. Los títulos hablan por sí solos. Cuando se dice que las Fuerzas Básicas de Pachuca son las mejores de México en la actualidad, es porque los campeonatos en Sub-13, 15, 17 y Sub-20 están ahí. Y no solo por los trofeos levantados, sino también por formar jugadores que brillan en el fútbol mexicano y de manera internacional, pues los Tuzos se han convertido en uno de los semilleros más importantes del país. Yo creo que la razón detrás de esto es el trabajo de muchísima gente, partiendo desde las escuelas filiales, centros de formación que nos hacen llegar a sus mejores jugadores y de los cuales tenemos más de 300 en la República, hasta después el trabajo que se hace acá. Todo llega en base al trabajo, no hay otro, sobre todo en fútbol. Creo que con mucho trabajo, haciendo las cosas con responsabilidad, con compromiso, también respetando un proyecto. Pero aunque los resultados son latentes, lleva un proceso largo que inicia desde la detección de nuevos talentos. Y hay que destacar eso, la gente que nos va a buscar, en este caso todo el departamento de Visoría, que son los primeros que viajan al interior de México, que hacen distancia, que dejan la familia y son los primeros descubridores de estos chicos. Nosotros dividimos Visoría en identificar al jugador adecuado, reclutarlo, después ser capaz de traerlo y después retenerlo, ser capaz de que se quede. A mí me llega un equipo lleno de talentos, entonces eso es lo más importante, es gracias a la Visoría. Es esencial su calidad futbolística y después posicionalmente tenemos ciertos indicadores que nos gusta mucho, que sean rápidos, que sean hábiles, que quieran la pelota, que cuando el partido está difícil ellos quieran la pelota y manifiesten su valor y su coraje queriendo la pelota en todas ocasiones. Y es que con el paso de los años y con base a éxitos, Pachuca se ha posicionado en el mercado nacional al grado que actualmente más jóvenes tienen el deseo de pertenecer a la institución TUSA por todo lo que ofrece. Es que los muchachos ya quieren venir acá porque ven que aquí hay oportunidades, que nuestra primera división está constituida casi en el 70% por jugadores que salieron de nuestras propias fuerzas básicas. Yo creo que siempre hemos identificado bien, pero ahora la labor de reclutamiento de traerlos se ha hecho mucho más fácil. Una, porque el papá está interesado sobre todo en dos cosas, educación y seguridad. Y las dos se las podemos ofrecer aquí de una excelente manera. El papá no tiene que estar preocupado en esas dos razones. Tenemos 260 jugadores que viven, juegan y estudian con nosotros y comen. Entonces tenemos una problemática muy variada desde niños muy chiquitos que extrañan a su mamá hasta el conejo Pérez que ya está en otra fase de su vida. Para mí es clave que los chicos duermen aquí, que tienen clase de club, que van a la escuela aquí, que comen aquí. No hay ningún club que tiene eso. No hay otro equipo en el mundo que ofrezca tanto a sus jugadores respecto a educación, a formación, a trabajo dentro de la cancha, a trabajo fuera de la cancha, a formación en todos los ámbitos de la vida. Y eso lo hace al Club Pachuca como una institución única. Pero sobre todo, el deseo del grupo es formar personas íntegras en todos los aspectos. Nosotros somos los encargados acá de empezar a darle forma a ese jugador, de darle definitivamente la, como se dice acá, la mística Pachuca. Pero también es muy relevante que sean buenas personas. Es muy relevante porque los vamos a tener aquí todo el día. Yo te decía ahorita fuera de cámara, en otros equipos vienen, entrenan y se van. Y ya el problema de si se aprobaron matemáticas o si se tomaron una cerveza o si se escaparon, se convierte, es problema de sus papás. Acá todo es nuestro problema. Entonces cuando viene un muchacho sano, decente, tranquilo, pues te facilita mucho toda la operación. Lo del Grupo Pachuca en Fuerzas Básicas ya es una fórmula probada que ha mejorado notablemente con relación a etapas anteriores. Era una realidad completamente distinta. O sea, ni siquiera nosotros mismos creíamos en el club. Ahora, yo ahorita te confieso, no hay forma de que yo pudiera jugar en este equipo. O sea, el equipo ha mejorado muchísimo, los jugadores son de mucha más calidad. Y creo que ha evolucionado muchísimo porque aparte me parece que los jugadores, sin menospreciar a los otros, que dentro de su momento hicieron todo lo que requería la institución para hacerla grande, los jugadores que estamos produciendo ahorita me parece que tienen una gran calidad. Y que son jugadores ya no de lucha, ya no de pelea, son jugadores de verdadero talento. Salieron dos en el primer equipo, Guti y Chucky, y ojalá ganando campeonatos podamos llevar más chicos al primer equipo. Yo estoy muy contento con esta generación porque independientemente de lo bien que han dado en la cancha, Irving Lozano, Guti, todos ellos son aparte muy buenos muchachos. Tú los puedes ver con pelito corto, sin tatuajes. Ellos te ayudan mucho también. Yo le puedo decir, Irving, por favor habla con este muchacho, ¿no? Habla con este muchacho porque tiene 10 años y se quiere regresar. Háblale de tu experiencia cuando tú llegaste y estabas chiquito y no crecías y no podías jugar. Entonces ellos mismos te ayudan en toda esa labor. Todos lo saben. No se necesita una amplia investigación para saber qué lugar ocupa Pachuca en México como formador de nuevos talentos. En primer lugar, yo creo que tenemos 33, sin exagerar, jugadores en la selección nacional. Tenemos 5 jugadores de fuerzas básicas jugando en primer equipo, titular. Entonces yo creo que también no hay en ningún equipo que está pasando eso. Sí, definitivamente creo que se han manifestado como las mejores fuerzas básicas del país a partir de los resultados en cuanto a torneos ganados, en cuanto a jugadores seleccionados, en cuanto a jugadores que llegan a la primera división. Yo no voy a decir que somos la primera división. Yo considero que estoy en la institución número uno. Y la cual creo que nosotros tenemos el compromiso de dar cada día lo mejor. No nos cansamos de decirlo. Ya en repetidas ocasiones la cantera blanqueazul, la de los clubes de Pachuca, la mejor del fútbol mexicano. Bueno, y esta es la estructura. De esta manera se preparan y trabajarán el próximo torneo clausura 2017. Y vamos a conocer ahora todos los detalles del calendario para la pretemporada, cómo se prepararán los tusos para el nuevo torneo. El 2016 fue un año de mucha exigencia para los tusos del Pachuca, ya que en el primer semestre se llegó a la final y en el segundo se alcanzaron los cuartos de final. Un año de mucha competencia para los pupilos de Diego Alonso. La pretemporada es supervisada por Mauricio Marquetti, que nos explica la importancia del descanso después de la exigencia. Bien, más que nada descansar en la parte mental. Fue un semestre cargado de actividad por muchos jugadores en selección, muchos proyectos aquí. Sí, que bueno, después de ser campeón no era fácil mantener la cabeza metida como la mantuvieron los muchachos, eso es muy importante. Y evidentemente estas vacaciones, estos días de descanso, le van a venir bien más que nada la parte mental, que es lo que puede ser el resto de lo físico. Sobre el trabajo que realizara Pachuca luego de este regreso del 14 de diciembre, Externó. Ahora nosotros vamos a hacer una adaptación, miércoles, jueves y viernes, y sábado inclusive. El domingo descansamos de vuelta y el lunes 19, hasta el viernes 23 vamos a entrar a concentrar en el hotel, en un régimen de doble horario, para ponernos a punto ya para el inicio de este torneo. Desde que estamos, ya gracias a Dios, dos años, hemos trabajado igual, hemos trabajado tratando de darle muchísima intensidad a los trabajos, mucha prevención, mucho trabajo de fuerza, como para que el jugador se sienta bien, se sienta con esa intensidad que nosotros requerimos adentro de la cancha. Al ser cuestionado sobre las bajas y altas del cuadro de la Bella Irosa, manifestó. Tenemos a los otros dos muchachos, uno de ellos es muy joven, 18 años, media punta, por lo que tengo entendido, la vamos a ver ahora, muy buen proyecto de jugador. El otro muchacho es un chico chileno, también que los dos jugadores de Celaya, hicieron muy buena temporada, ese va por los extremos, o sea que creo que son buenos jugadores como para venir a aportar y a venir a sumar al resto de los muchachos, que la base, a no ser la baja de Rodolfo o Pizarro, después el resto de los muchachos, son los mismos desde hace dos años. Por último, al ser interrogado sobre los partidos amistosos que sostendrán, dijo, El jueves de la otra semana, ya tenemos programado para la mañana, y el jueves de la otra también, estamos hablando de jueves 22, si no me equivoco, y siete días después, otro partido. Tenemos un partido con un equipo de la primera A, el ascenso, y creo que el otro ya está confirmado con Puebla, o está a punto de confirmarlo. Es así como los Tuzos del Pachuca arrancan su pretemporada de cara a clausura 2017, bajo la dirección técnica de Diego Alonso, y la preparación física de Mauricio Marqueti. Y estos son los detalles del calendario de la pretemporada de los Tuzos del Pachuca. Mucho éxito al cuerpo técnico, al primer equipo, y que lleguen a punto para este torneo clausura 2017. Les recuerdo las redes sociales, arroba Tuzos en Twitter, o darle like también aquí a Club Pachuca Tuzos en Facebook. Mi Twitter, arroba Valle Fabi, hasta la próxima semana.